Por fin llegó el día del comienzo de obra, esta es la primera etapa de la obra. Hoy estamos iniciando, dando el puntapié inicial, es una primera etapa, una primera de primera etapa vendría a ser, porque la primera etapa es lo que vemos acá atrás, que es la parte de la cisterna. Consiste en una instalación en total de 44 paneles que van a ir sobre la cisterna. En este momento estamos terminando de poner la estructura que va a sostener esos paneles, donde van a ir montados los paneles. Bueno, la primera etapa es la primera fila del frente y después vamos a hacer en los próximos días otra etapa de la segunda fila que va atrás, para totalizar los 44 paneles que van sobre la cisterna. ¿Eso se terminaría hoy o todavía en cuántos días se termina de colocar esos 44 paneles? Bueno, hoy vamos a instalar los primeros 22, por una cuestión de tiempo o de días. Hoy estamos instalando esta primera fila, la segunda fila más o menos en unos 10 días vamos a estar volviendo, donde ya iniciaremos también la segunda etapa, que es la parte del terreno, lo que es el trabajo sobre el terreno que vemos acá, donde ya se va a empezar a hacer la fundación, es una estructura mucho más compleja porque van filas dobles de paneles. La cantidad de paneles que va acá sobre el terreno son 66 paneles en total, es un poco más, es una estructura más compleja y aparte al estar sobre terreno lleva un poquito más de trabajo. Esa parte involucra trabajo metalúrgico, estamos armando unas estructuras de hierro que fueron desarrolladas a medida para este trabajo, para esta estructura, y se están haciendo en la ciudad de Córdoba, se están haciendo en un taller metalúrgico de Córdoba. ¿Y después de los paneles aquí en este espacio, quedaría una última etapa? Sí, que posiblemente la solapemos junto con lo que es la terminación de la parte de instalación de los paneles, porque consiste en todo el coleccionado eléctrico, los equipos, lo que llaman inversores de corriente, que van a estar montados por detrás de los paneles, entonces, bueno, es necesario primero terminar toda la obra de los paneles, que es la parte más grande, y después son simplemente los aparatos que se conectan, se vinculan. Se ha hecho un trabajo acá junto con la CESPAL de instalación de un poste, toda una bajada eléctrica que ya está preparada, y estamos trabajando en coordinación con la CESPAL para todo lo que es la instalación del medidor bidireccional, de toda la habilitación eléctrica de este sistema. Aprovechamos para recordar, ya lo hemos consultado en la nota que hicimos anteriormente, los beneficios que va a tener este proyecto con esta cantidad de paneles aquí en la cooperativa y en la localidad. Bien, esto sí, totalmente es muy beneficioso, en este caso para la cooperativa, porque estamos hablando de un sistema que está orientado a cubrir los consumos, principalmente lo que es bombas de agua y todo lo que es el suministro eléctrico de la CESPAL en este caso, va a tener excedentes y esos excedentes se van a volcar al sistema eléctrico, por lo tanto esa energía también va a llegar a los vecinos de acá de la CESPAL. Es decir que es un beneficio, por un lado, de disminuir los consumos eléctricos, la dependencia en la red eléctrica, y por otro lado, de otorgar a todo lo que es el pueblo acá en esta zona, energía que se está produciendo en este mismo lugar. Si bien todavía no podemos dar demasiado detalle, la idea es a futuro, ya estamos hablando de distintas opciones de crecimiento de esto, de ampliación, y de hecho, una vez que tengamos esta planta operativa, vamos a invitar a la comunidad a distintas charlas que estamos planificando dar, para que todos puedan conocer y ver cómo se pueden sumar a esta tecnología. ¡Suscríbete al canal!